Gran, 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 gran Notas Beats No existo todo menos la tentación Me sabe a poco por esa compensación No me conformo, me quedo absorto popo Vital como el carbono rosco y rompo cual contracción Ven, inventa convencerme, cambiar mi parecer Hacerme ver que existe lo distinto Algo que no escuché, un amor que no se extingue Promesas que se cumplen y rencores que no existen Fueros de mi juego, yo mi dueño y lo discrepo Hago lo que siento, que no siempre es lo que quiero Y paso de discutir, pedir, vener a ti Sentirme así, fingir, huir, poner punto y fin La distancia es el olvido y vengo Pero si no encuentro felicidad me piro Y el retiro he aprendido Si tu pasas yo paso La vida es demasiado corta para estar siempre cabreado La vida es demasiado corta para estar siempre cabreado Si bien la pasión puede tensar nuestros lazos de efecto, jamás debe romperlos Las místicas cuerdas del recuerdo resonarán cuando vuelvan a sentir el tacto Y cuida el que llevamos dentro Gracias por ver el video